muy buena y muy buen rollo y voy a trasplantar las semillas que ya me han germinado a su sitio pero bueno en este vídeo más bien vamos a ver un tipo de trasplante digamos directo al fiesto definitivo ya digo yo lo suelo hacer no siempre pero lo suelo hacer también es bastante efectivo aunque lo ideal sería trasplantar esa germinación ya hecha de esa planta a una maceta siendo pequeña todavía para que cree y forme más raíces con más cuerpo y más tamaño en la planta y luego ya a continuación volverla a trasplantar pero a su lugar definitivo de esta manera pues no surgiría tanto digamos el sol directo el calor durante todo el día incluso el estiércol fuerte que hayamos echado a esa tierra ya digo yo lo voy a hacer digamos directo y bueno vamos a ver algunos detalles que hay que tener en cuenta si queremos hacerlo de esta manera vale o por lo menos lo que hago yo bueno vamos a ver cómo sacaríamos las plantas de aquí del semillero casero bueno es muy sencillo cogemos una simple cuchara vale y abarcamos vemos que yo he sembrado de dos en dos para que si no sale una sale la otra y si salen las dos pues las dejamos las dos juntas hasta que ya tenga un cuerpo la la planta que tenga un tamañito para que veamos cuál es la que más sana y fuerte está y la otra la eliminamos bien pues esto es muy sencillo cogemos la cuchara y rebañamos ahí como si estuviésemos metiendo la cuchara en el bote de mermelada y aquí las tenemos veis muy sencillo es una de las formas más sencillas ahora esto cogemos directamente y lo sembramos en los textos que hemos preparado vale o bueno si queréis hacer como voy a hacer yo y plantarlo directamente al tiesto definitivo también pero hay que tener las consecuencias en mente se nos puede ir la mata más fácil puede sufrir más yo ya tengo aquí como he dicho antes unas cuantas sembradas en macetilla que vayan creciendo así que ésta la voy a sembrar directamente vamos a ver cómo lo hago bien en el caso de los tomates que van aquí en este macetón yo voy a sembrarlo ya directamente saltándome el proceso que he dicho y he hecho en otras macetas vale pasándola una maceta más pequeña que saque mejor raíz más cuerpo más tallo y después ya sembrarla en su sitio definitivo vale pues yo no yo en este caso ahora mismo lo voy a coger y voy a sembrar lo directamente aquí en su sitio pero voy a hacerlo de manera para que sufra el mínimo posible la plantita vale esa plantita ese tallito tan chiquitito que ha salido de la semilla vale que todavía está muy tierno y bueno ya digo como he dicho antes hay que tenerlo en cuenta de que a veces al sembrarlo directamente en la tierra definitiva se puede llegar a quemar ya sea por el sol por el exceso de nutrientes de la tierra y bueno si tomamos esta decisión pues de lo primero es planificar en qué lugares va a ir sembrado cada mata yo por ejemplo aquí va una aquí va a otra aquí iría otra y aquí por último otra bien pues voy a empezar por este ya que lo voy a ver un poquito mejor desde ahí y le hacemos un agujero como si fuésemos a sembrar una maceta aquí vemos el agujero aproximadamente de unos tres o cuatro dedos de profundidad y otros tres o cuatro dedos de ancho más o menos y ahora este agujero lo dejamos así tal cual si queremos lo podemos hacer un poco más grande como queramos pero mínimamente así ahora voy a decir para que este agujero y aquí vemos los agujeros que le estoy haciendo ya tengo hechos los agujeros necesarios aquí vemos bueno como yo lo había sembrado ya digo pequeñita pues el hoyo vamos a coger y de este hoyo que hemos hecho que ya vemos que tiene bueno este tiene medio palmo aproximadamente y bueno a continuación al agujero le añadimos un buen puñado o dos puñados de tierra sustrato pues como el que estamos viendo sustrato universal o sustrato que tengamos preparado o compremos para germinar nuestras semillas o plantas digamos las plantas chiquititas vale que sea una tierra un sustrato más suelto pues cogemos y le echamos un par de puñados aquí en el fondo aquí vemos cómo queda y bueno le hacemos un poquito de hueco y bueno yo he cogido aquí un par de ellas con la cuchara la dejamos con mucho cuidado intentando no estropearlas mucho aquí vemos cómo ha quedado y a continuación pues las tapamos un poquito y bueno ya tenemos aquí sembrar en este agujero las dos matitas que ya han terminado de tomate sigo dejando estas dos hasta que ya tengan un tamaño considerable para asegurarme de que bueno no se me va a morir alguna y se me va a fastidiar si se muere una pues tengo la otra pero ya digo en el momento que tengan cuatro o cinco dedos más o un palmo de altura ya podemos coger y eliminar la que veamos más pequeñita que sería la que más débil está y bueno a continuación le añadimos agua humedecemos bien la zona que hemos sembrado tampoco la encharcamos mucho como siempre digo la echamos con cuidado y paciencia sin estropear mucho la zona de la siembra y bueno os preguntaréis y eso tan bajo porque pues como he dicho antes como conviene ir tapándole la parte del tallo la parte baja del tallo conforme la mata va creciendo le voy arrimando tierra hasta que ya coja la línea que lleva el macizo bueno voy a continuar haciendo lo mismo con los demás agujeros y ya digo esto es paciencia amigos mira fijaos lo que me refiero aquí tenemos el agujero le echamos el par de puñados de tierra vemos que la tierra es diferente es más suelta como he dicho antes le hacemos un poquito de mueca cogemos la cuchara y con mucho cuidado rodeamos la parte de la plantita hasta abajo y como si fuésemos a coger una cucharada aquí vemos que viene perfectamente estas dos matas con la cuchara es así de simple y así de fácil la dejamos en el sitio con mucho cuidado intentamos ponerla un poquito mejor y le arrimamos la tierra alrededor si hace falta le añadimos un poquito más de tierra pero que sepáis que más bien mi idea de los agujeros como he dicho antes hacer los agujeros más bajos hacerlo así mediante un puñado bueno de tierra buena para que no sea afectado si hemos hecho una mezcla un poco fuerte de esta tierra para que no le afecte mucho ahora al principio a las plantas pequeñitas y bueno el hacerlo bajo pues conforme va creciendo le voy a arrimando tierra así que ya os digo este método es bastante bueno si queremos hacerlo así y queremos saltarnos el método de sembrar la primero en una maceta más pequeña que enraíce bien y se haga un poquito más grande y luego ya sembrarla directamente al sitio definitivo yo lo he hecho otras veces y la verdad que me ha ido fenomenalmente a esto le falta también un detalle y que ahora después veremos primero voy a terminar de sembrar estos dos boquetes que me quedan bueno ahora vamos a regarlo esto es muy importante lo hacemos con mucho cuidado a la hora de regar si queremos para no fastidiar mucho el centro ahora mismo pues hemos visto que no ha pasado nada pero si queremos tener precaución y que no se nos fastidie la parte que hemos sembrado lo que hacemos es que le vamos regando bien alrededor vale y ya sola va a ir empapando bueno aquí estamos viendo como ha quedado nuestra siembra de tomate aquí en tiesto digamos saltándonos la siembra de la macetita chica como ya he dicho antes y bueno vamos a hacer el último detalle que también debemos de tener muy en cuenta a la hora de hacer este tipo de siembra bueno y por último me he averiguado aquí dos botellas de plástico reciclar y le he cortado tanto la parte de arriba como la parte de abajo a esta distancia a la parte de abajo le he hecho aquí unos cortes como vemos para que tenga ventilación ya que por aquí no tiene ningún tipo agujero y la parte de arriba le ha dejado sin tapón y aparte también le he hecho agujeros laterales para que tenga la ventilación y la idea es muy simple y creo que ya más o menos vais viendo vosotros mismos cuál es la idea y consiste en colocarle esto así de esta manera a lo que hemos sembrado en realidad este método si hacemos la siembra sin tal cual la hemos hecho pues es bastante conveniente ya que nos ayuda a proteger lo que hemos sembrado el tallo tan tierno que tenemos sembrado digamos que tendría su microclima propio y aguantaría un poco más la humedad bueno vamos a ponerlo y es tan simple como intentar dejar en el centro las plantitas apretamos un poquito hacia abajo bueno espero que os guste este método podemos utilizarlo incluso sembrando las semillas directamente en vez de hacer como hemos hecho sembrar la semilla en un tiesto pequeñito y después separarla y ponerla directamente aquí ya tal cual pues bueno podemos hacer este mismo método hacemos el agujero le ponemos su buena tierra cita y ponemos las semillas directamente ahí si queremos y cogemos y le colocamos también los trozos de botellas como estamos viendo aquí para crearle su microclima y que esté protegida la semilla repito hacemos los agujeros un poco profundo sembramos y conforme va creciendo la mata le vamos arrimando al tronco tierra hasta que ya quede a la misma altura bueno ya digo con esto me estoy ahorrando el paso de sacar la semilla sembrar en una maceta para que crezca un poco y después ya definitivamente aquí todo eso me lo ahorro lo hago ya directamente en el tiesto esto esta materia de aquí por si me falla alguna de las otras tengo aquí repuesto y bueno aquí vemos que va poquito a poco los pimientos finos largos esto bueno ya han pasado alrededor de casi dos semanas y fijaos el estirón que han pegado fijaos los hermosas que se han puesto y bueno si nos fijamos bien aquí de las dos hay una que tiene un tallo más grueso y otra que tiene un tallo más fino aquí estamos viendo bien pues de esas dos debemos eliminar la que tiene el tallo más fino como lo hacemos pues lo hacemos con muchísimo cuidado eso sí bien aquí estamos viendo las dos y hemos dicho que ésta la vamos a eliminar pues cogemos con muchísimo cuidado y nos vamos a coger la base del tallo que queremos arrancar con dos dedos de la otra mano aguantamos la base de la tierra donde nace las dos los dos tallos las dos plantas vale las dos tomateras aguantamos los dos dedos y con la mano izquierda que es la que vamos a eliminar empezamos a estirar despacito hacia arriba bueno creo que aquí lo vaya un poquito mejor vemos mis dos dedos de la mano derecha donde están aguantando digamos la tierra y la mano izquierda cogiendo el tallo de la mata que queremos eliminar bien cogiendo la base bien despacito empezamos a estirar vale aguantando la tierra y vemos que sale perfectamente bien yo ésta la voy a desechar y ahora a ésta le vamos a añadir un poquito de tierra alrededor le vamos a empezar a añadir un poquito de tierra vale país tapándole digamos un poquito el tronco principal la base del tronco principal bueno ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente con mucho cuidado intentamos diferenciar porque aquí vemos que estas dos son muy similares pero siempre hay una que está un poquito más grande nos fijamos si vemos que el tronco son muy parecidas muy iguales pues nos fijamos en el tronco lo que es perdón en el cogollo en la parte principal de arriba y vemos cuál tiene la punta más desarrollada aquí vemos que ésta tiene la punta más desarrollada que ésta entonces por lo tanto esta es la que vamos a eliminar y ésta es la que vamos a dejar así que bueno hacemos lo mismo en este caso como vamos a arrancar la de la derecha pues con la mano izquierda aguantamos la tierra los dos deditos y con la derecha pinzamos en la base del tallo y empezamos a estirar despacito con mucho cuidado con tanteo vale esto tiene que ser con delicadeza y paciencia vale que notemos que a la otra no le estamos dañando no estamos perjudicando la no estamos sacando la de su sitio a continuación le hacemos lo mismo le arrimamos un poquito más de tierra aquí al tronco le aplastamos un poquito valen para cubrir bien el hueco que hemos quitado con la otra mata esta mata vemos que sale con un poquito de cepellón muy poquito vale con unas principales raíces pues bueno esto cogemos y lo trasplantamos en una maceta y la regamos bien la mantenemos en un lugar semi sombra que no le pegue el sol muy directo digamos que no sufra la mata de momento pues veríamos en muy pocos días que se recupera y podríamos tener otra mata más de tomate y bueno ya tendríamos aquí nuestra única mata sembrada en su lugar la razón es muy obvia y muy importante porque bueno aunque estemos sembrando aquí algunas que otras en el mismo tiesto pero son de la misma especie y digamos que no faltando de alimento y propiedades a la tierra no compiten mucho por ello o sea más o menos se llevan bien no para que lo entendamos pero lo que sí que no se llevan tampoco muy bien es cuando hay dos matas en el mismo lugar vale que no tienen una diferencia un tramo vale de diferencia entre ellas entonces por lo tanto dos juntas no nos convendría y deberíamos hacerle esto vale deberíamos coger y eliminar la que veamos más débil ahora esto le voy a añadir un poquito de agua no mucha porque es por la mañana todavía temprano pero ya mismo va a empezar a calentar un poquito más el sol así que no le voy a añadir mucha agua pero si le voy a echar un poquito para que asiente bien la tierra que estamos manipulando al arrancar pues las matitas vale bien ya tenemos también regadita así que bueno digamos que el efecto este invernadero como hemos visto la planta ya creció bastante ya no es tan necesario aunque bueno se lo podríamos seguir dejando como vemos por si queremos ir adaptándola más poco a poco vale pero yo en mi caso pues ya se lo voy a quitar también tengo que ponerle unas cañas como ya sabemos que las tomateras hay que aguantarla en las cañas para que pueda soportar mejor el peso del fruto ya lo veremos lo compartiré con vosotros el cómo lo voy a hacer espero que haya podido servir de idea ya digo es bastante efectiva simplemente hay que tener en cuenta esos factores también el tema de las lluvias si vamos a tener lluvias en exceso y no sabemos pues nos esperamos para hacer ese proceso un poco o si dudamos pues directamente hacemos primero el trasplante a una macita chica y cuando ya la planta sea un poquito más grande lo hacemos directamente en su sitio esto es simplemente pues bueno que yo lo voy a hacer así las semillas que he germinado la voy a sembrar así en toda este año quitando como algunas que he reservado que si la he trasplantado una maceta pequeña de momento para mantenerla y ahora como siempre digo si queréis suscribiros bienvenidos por mi parte encantado un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima